La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja por la persistencia de zona de tormenta en al menos dos alcaldías capitalinas. Además la intensa precipitación ha provocado afectaciones en el transporte público en distintos puntos de la ciudad. A través de su cuenta de Twitter arroba SPCCDMX detalló que las demarcaciones afectadas son Gustavo A. Madero e Iztapalapa, donde se prevé lluvia de entre 30 y 49 milímetros, así como caída de granizo. En tanto, el Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, registró una inundación sobre Ansar y San Juan de Aragón, en la colonia Granjas Modernas, de la delegación Gustavo A. Madero e Charcamientos en Metro y Metrobús a través de redes sociales. Los capitalinos han reportado encharcamientos y atrasos en inmediaciones de transporte público como el Metro, Metrobús y Mejibus. El Sistema de Transporte Colectivo, STC, Metro de la Ciudad de México informó que debido a las intensas lluvias permanecen cerradas las estaciones Potrero, Deportivo 18 de Marzo e Indios Verdes de la Línea 3, y se estableció servicio provisional de la raza universidad, por ambas vías, mientras que el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México, Metrobús, informó que se efectuó un acortamiento a la ruta en la Línea 1, debido a la fuerte precipitación pluvial en la zona norte de la capital. A través de su cuenta de Twitter arroba Metrobús X, detalló que no hay servicio en las estaciones de San Simón hasta Indios Verdes, y que se dará servicio temporal de Manuel González a El Caminero, por lo que recomendó a los usuarios tomar precauciones. Con información de Notimex